Este viernes 14 de marzo del año 2014, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura, la Cámara de Diputados Federal, Silvano Aureoles Conejo, tuvo un acercamiento con los medios de comunicación del Estado, acompañado por Carlos Paredes, alcalde de Tuxpan y coordinador de los alcaldes emanados del PRD, Pascual Sigala y otros miembros de su staff, muchos de ellos con estatus de cola de chango. Silvano Aureoles Conejo habló de varios temas referentes a su labor legislativa, pero de lo que estábamos todo mundo esperando que hablara es de la situación política que se vive en el Estado de Michoacán, lo que ha acontecido los últimos días, esta situación confusa del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, de las autodefensas, de los grupos del crimen organizado. Silvano Aureoles hace una evaluación, dice que se debe de dar como que una buena vistita, una buena revisadita a la estrategia que está aplicando el gobierno federal en el Estado, pues en un año ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han podido recuperar el control de una población de 10 mil habitantes. Todavía, a más de un año, no han podido, no tienen el control de la ruana. Hace un año las imágenes eran de los soldados y la policía federal ahí revueltos con los grupos de autodefensas, todos armados, pero en un año yo asumo que el Estado Nacional que está presente en Michoacán debió haber recuperado el control de esa comunidad, una comunidad de 10 mil habitantes y haber dicho, a ver señores, aquí ya no se requieren hombres armados o población civil armada, porque aquí ya está el gobierno, las fuerzas del orden, las fuerzas federales y se acabó el problema, porque los ciudadanos, lo que han dicho, los que se armaron, pues lo hicieron porque no tenían otra alternativa y yo no lo justifico pero lo comprendo. No había otra alternativa y lo hicieron y asumieron funciones que son exclusivas del gobierno, del Estado, la seguridad pública, el uso legítimo de la fuerza, exclusiva del Estado, la están haciendo ciudadanos. Pero que a un año, en ese mismo lugar, las cosas estén peor que como estaban hace un año, entonces se prende el foco rojo. Pues sí, en determinados momentos sí se presentan peor de como estaban hace un año y tiene razón cuando dice que no se ha podido ni gobierno federal ni estatal recuperar el control del la ruana. La noticia que llamó la atención esta semana. Primero, las acusaciones, la sorpresiva detención y ya está tras las rejas, ya en la grande, como se dice, ya está en el Centro de Redaptación Social David Franco Rodríguez, Mil Cumbres y Polito Mora. El fundador de las autodefensas es detenido, acusado por un homicidio, pero Silvano Orión le señala que esas acusaciones son endebles, que está cometiendo un grave error el gobierno federal al permitir que sea sujeto a proceso un ciudadano, no más por oídas, que ahora resulta que también aparece un expediente de las agencias de seguridad de Estados Unidos, en donde se habla que él ya estuvo preso, una serie de situaciones que están surgiendo, pero al final dice Silvano que esto no es justicia, que no hay justicia cuando se actúa de esta manera, refiriéndose al caso de Hipólito Mora. Los señalamientos en torno a este señor detenido es que los que declaran dicen que yo me imagino, supuse o escuché o supe que dijeron, así no se puede aplicar la justicia, eso no es justicia, porque entonces regresamos a los oscuros hechos dramáticos del periodo de Calderón, donde metían a todo mundo a la cárcel nomás porque otro delincuente decía que el otro era delincuente, decir eso, es otra vez el mundo al revés, si el gobierno federal, el comisionado, toman esa ruta, va a ser un error muy grave. Si toman esa ruta, va a ser un error muy grave, dice Silvano Aureoles Conejo, quien también lanzó un reto al comisionado y al gobierno federal, dice Silvano, bueno, bueno, a ver, si es de oídas, ¿a qué horas vamos contra los alcaldes de la región de Tierra Caliente que constantemente han sido señalados de secuestrar, de extorsionar, de asesinar a los habitantes de sus municipios y de tener vínculos con el crimen organizado? En esa zona de la Tierra Caliente hay señalamientos, pero por cientos, a distintos personajes, incluidos algunos alcaldes, que los acusan directamente de asesinatos, de extorsiones, resulta que eso es no, eso no pasa nada, pero detienen a uno porque alguien dijo que era eso, y insisto, no defiendo al señor Mora, en absoluto no me toca, pero me preocupa, que es superior mi preocupación, que un error de la estrategia del gobierno echa a perder todo. Un error en la estrategia del gobierno puede echar a perder todo, un error que equipara a la determinación que tomó Felipe Calderón cuando se llevó a cabo eso que se conoce en la historia como el michoacanazo, ¿no? Ahora, Silvano Aureoles hace una acusación directa, varios alcaldes de la Tierra Caliente han traído acompañamientos extraños, así lo dice, pero vaya, sabemos que es una clara referencia al crimen organizado, aquí lo dice. Lo que todo mundo escucha, rumora, sabe, dice, es que una buena parte, no todos, no voy a generar, pero de esos alcaldes de esa región tuvieron algún acompañamiento extraño, todo el mundo lo sabe, lo dice, no más que todo el mundo también prefiera voltear a otro lado y chiflar, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces, si el gobierno no es parejo, va a haber dificultades, si el gobierno no actúa de manera pareja, porque entonces lo que vas a hacer es que se vuelvan a revelar otros grupos por sentirse lastimados. Ahí está, acompañamientos extraños, ¿a qué hora contra los alcaldes? Y además hubo señalamientos constantes de que esta es una situación más con un carácter político, la detención de Hipólito Mora, que una acción de elemental justicia o parte de una estrategia de seguridad, es parte de una estrategia política para demostrarle a los delincuentes y a los autodefensas que el que mande es el gobierno federal. Y esa es la forma, es lo que a mí me tocaría preguntar. Esto es Frecuencia Informativa Libre.